Bueno, vamos con un blues interpretado desde casi 100 años, esto se remonta a los años 30 del siglo pasado, el blues puro, con muchísimas versiones desde entonces, en los años 50 ya muy famosas, enlazadas ya con el gran B.B. King, con unas versiones ya muy diferentes entre sí, mucho más recientemente John Mayer, digamos entre medias Eric Clapton y otros muchos más. Yo he elegido la versión de la película, de la película de Ray Charles, en la que le interpreta además el piano, y que es para mí la esencia del blues de esta canción. Y os voy a dar al menos unas pequeñas ideas de los acordes principales para aquellos que queráis seguir esta canción y queréis cantarla. Lo hacemos en La y la entrada es una entrada bluesera de tantas canciones, en la versión que estoy preparando, como es esta. Música. Música. Every day I had a blues Every day, every day Every day I had a blues Wanna see me work, baby Because if you had a blues Así seguimos Hay una parte, digamos, de toque de guitarra muy sencillita También muy empleada en el mundo del blues Que sería algo así Salimos de los acordes finales de un párrafo Y seguimos Y eso es así Entonces ahora vais a ver la versión hecha con Audition Donde podemos ver Cómo se va grabando por pistas Se van grabando guitarras Se van grabando voces Se van mezclando Se van poniendo efectos Y se va haciendo ya una composición Y una mezcla Que da lugar ya una canción un poquitito más efectiva No aquí donde, bueno, pues está hecho Digamos en directo y sin ningún tipo Ni de micrófonos Ni de efectos, ni de nada Espero que os haya servido Y seguimos en contacto Un abrazo, amigos Every day Every day I have the blues Every day Every day I have the blues When you see me worry, baby Because it's you I had to lose Nobody loves me Nobody seems to care Yeah, nobody loves me Yeah, nobody loves me, baby And nobody seems to care Speaking bad like troubles Well, you know I had my share I have the blues No, you know I have the blues Yeah, I have the blues Oh, you know I have the blues ¡Gracias! ¡Gracias!